El Ministerio de Agroindustria de la Nación anunció las estimaciones oficiales para el final de la campaña gruesa junto con un nuevo sistema de transparencia de la información. La idea de esto es agregar institucionalidad a lo que es el mercado de granos a través de una resolución. Hemos determinado que todos los terceros jueves de cada mes a las 3 de la tarde vamos a hacer las estimaciones de cosecha o de siembra según el momento del año. A través, en algunos casos, de veedores idóneos, de personas capacitadas que van y que ven los cultivos o averiguan a través de las personas que conocen o si no, datos objetivos de cosecha o de área de siembra. Entendemos que de esta manera el Estado da una posibilidad, un dato objetivo de lo que está sucediendo con los cultivos independientemente que a veces van a ser buenos o malos según acompañan o no el clima. El mayor capital que tiene la Argentina son sus productores y como los conocemos y sabemos, sabemos que por un lado y con razón necesitan capital de trabajo, por eso el Ministerio a través del fondo de emergencia puso 90 millones de pesos para bonificar tasas de 10 puntos para créditos de capital de trabajo del Banco Nación. Bueno, digamos, porque sabemos que por un lado el productor necesita capital para poder pagar los quebrantos que tenga, pero por otro lado ve que, por ejemplo, el trigo a enero está a 190 dólares la tonelada y que quiere sembrar. Entonces necesitamos poder darle a ese productor, a ese inversor que tiene la Argentina, que año a año mueve todo lo que es la economía del país, que tenga herramientas financieras para encargar la nueva campaña. Es calendarizar todas las fechas que van a salir las estimaciones, para nosotros esto nos ayuda mucho a ordenarnos, nosotros como Ministerio, y al mismo tiempo para productores, opinión pública, mercado, mercados internacionales, saber perfectamente cuándo se van a publicar las estimaciones que van a ser públicas en la web, se va a saber tanto el día como la hora, y en ese sentido genera una previsibilidad que antes no la teníamos y creemos que es un paso muy importante. La mayor importancia, y para nosotros es un día que estamos muy contentos, que agrega mucho valor, es que esto tome un nivel de política de Estado, que el Ministerio ya venía con gran parte de las cosas que anunciamos hoy, hemos mejorado, es un proceso de mejora continua, pero hoy el compromiso del que el Ministerio haga una resolución le vuelve a dar solidez de política de Estado a un conjunto de datos, como son las estimaciones, en el que la voz del Estado es fundamental.